Bendiciones familia en este día. Este verano hemos hecho algo diferente. Queremos tomar una serie de temas de los cuales no hablamos comúnmente y hemos tratado de buscar los temas que Dios ha puesto en nuestro corazón, especialmente en estos tiempos. Y hemos titulado esta serie de verano ¿Qué dice la Biblia de? ¿Qué dice la Biblia de esto? ¿Qué dice la Biblia de aquello? Hoy vamos a hablar acerca del temor. ¿Qué dice la Biblia acerca del temor? Así que espero que estas semanas Dios hable a tu vida a través de esto y que este estudio, esta plática sea de bendición para tu vida. Creo que todos hemos sentido temor. Todos sabemos lo que es el temor. Hemos experimentado alguna vez temor, miedo y temor. Aunque son dos cosas distintas en sí, todos sabemos lo que es sentir temor. Hay cosas que podríamos decir acerca del temor, especialmente en cuanto a las cosas que producen nosotros. Físicamente, quiero mostrarte lo que he estado viendo acerca del temor. Dice que físicamente el temor produce cambios fisiológicos inmediatos en nosotros. Hay cosas que pasan en nosotros cuando sentimos temor. En nuestro metabolismo, en nuestro cuerpo, hay cosas que suceden. Cuando tú sientes temor, algo pasa en ti. Se aumenta tu presión arterial. La glucosa en tu sangre, la actividad cerebral, tu cuerpo entra en un estado diferente cuando sentimos temor. Es más, hay cosas que cambian. La coagulación en tu sangre es diferente. Tu sistema inmune se detiene. Fíjate que interesante esto. Y la sangre empieza a fluir solamente a los músculos mayores. O sea, tu mente, tu cerebro, le dice a tu cuerpo que se prepare para algo. En otras palabras, tus piernas reciben mayor flujo de sangre. Increíble esto. Tu mente está preparando tu cuerpo. Si es necesario huir para que tus piernas estén listas en ese momento. Tus hormonas, tu adrenalina, todo eso viene a producir cambios en tu cuerpo. En otras palabras, tú no piensas y no sabes. No entras pensando el día. Voy a estar preparado por si algo me pasa o me sucede. Dios nos preparó ya de antemano y dejó en nosotros la capacidad de que en el momento de sentir temor, tu cuerpo se prepara en cuestión de milésimas de segundo. Y puedes salir corriendo. Puedes hacer cosas que quizás no harías en una circunstancia normal. Desde el punto de vista biológico, el miedo es algo adaptativo. Es un motivo por el cual Dios te ayuda o un medio por el cual Dios te ayuda a sobrevivir. Un medio de sobrevivencia o de defensa. Entonces, esto nos permite a reaccionar. Y es algo hasta beneficioso para nuestro cuerpo y para nuestro sistema. Pasar por el temor. Desde el punto de vista neurológico, es una forma de reorganización de tu cerebro. Tu cerebro activa la amígdala cerebral. Y eso quiere decir que entonces tu cuerpo entra en otro estado. Tu mente prepara tu cuerpo. Desde el punto de vista psicológico, este es un estado afectivo, emocional. Necesario, dice, para la adaptación del organismo a algo que produce angustia o ansiedad en la persona. Tu cuerpo también psicológicamente se prepara en un momento de temor. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos cuando el temor tarda más de un minuto? De un cinco minutos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se te atraviesa un gato en la carretera. Cuando ves un balón que se atraviesa atrás de un vehículo, entras en temor, ¿verdad? Porque sabes lo que se anticipa. Entonces, tu cuerpo se prepara y tú lo has sentido. El problema no es si has sentido o no has sentido el temor. Porque todos lo hemos sentido, ¿verdad? La pregunta no es. Alguien dijo, yo no conozco el miedo, pero lo he sentido. Yo no lo conozco, pero sé que es, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de un tiempo de temor más allá de un par de minutos. Y yo sé que has sentido esto. Cuando se te atraviesa un animal, cuando estás a punto de tener un accidente, entras en un momento de temor horrible. Increíble, dos, tres minutos, pero tú sientes como que fueron una eternidad. Y cuando vuelves en sí, te das cuenta que a lo mejor estás sudando, a lo mejor estás pálido, a lo mejor estás temblando, no sé, ¿verdad? Increíble pensar estas cosas. En un momento de temor hasta nuestros labios, está probado científicamente que toman una forma horizontal. Tu cuerpo se prepara, se tensa, ¿verdad? Entonces, otra vez, la pregunta no es, no estamos hablando de un momento de temor minucioso, en un momento de temor de dos, tres minutos. Estamos hablando cuando el temor llega a nosotros, cuando el temor nos revela en dónde está nuestra confianza. Y eso es lo que quiero que hablemos hoy en día. Cuando vemos alrededor de nosotros, sabemos que todos en algún momento hemos sentido temor. Déjame decirte esto. No está mal sentir temor. No es pecado sentir temor. Pero el problema está cuando abrimos las puertas al miedo, y entonces el temor empieza a tomar control de nuestras mentes, de nuestros corazones, y de nuestros hogares en muchas ocasiones. Entonces, controla nuestros pensamientos, controla nuestras relaciones, controla nuestra manera de hacer las cosas. Muchos de nosotros hemos sido afectados por el temor, en el sentido de que está afectado en la forma en que creamos a nuestros hijos. Tenemos temor. Y muchas veces tenemos temores tan ridículos, si así se puede decir, temores a lo que la gente piensa, a lo que la gente ve de nosotros. Te voy a dar algunos ejemplos hoy en día. Por ejemplo, hay gente que tiene temor y dice, voy a ir a la playa, voy a exponerme al sol. Y entonces se ponen cierta cantidad de cremas, ¿verdad? O cosas para proteger su piel del sol. Pero es increíble pensar, ¿cómo afecta a veces lo que la gente nos dice? Hay gente que no tiene temor por la naturaleza, pero tiene temor por lo que escucha de otras personas. Si tú vas con alguien a la playa, por ejemplo, tú eres de las personas que va con otra familia, con tus hijos, con alguien, pero tú eres de la persona que olvidó llevar el protector solar. Un ejemplo. Entonces estás ahí y quizás no lo piensas y dices, bueno, un día que no tenga protector solar no me va a pasar nada. Pero después escuchas las noticias. O alguien te dice, o quizás una persona que está contigo en ese momento te dice, ¿no trajiste protector solar? ¿No has escuchado del cáncer de la piel? Entonces ya te entra como esa angustia, wow, me expuse al sol hoy en día. Si lo viéramos así, entonces no deberíamos estar en el sol, no deberíamos salir, ¿verdad? Cosas de esas. Te das cuenta, el temor empieza a tomar control de nuestros pensamientos. Hoy en día hay temor por la pandemia. Hay gente que tiene temor a enfermarse. Hay gente que tiene temor a contagiarse. Hay gente que tiene temor a perder sus trabajos. Hay gente que hoy en día hay temor por las tensiones raciales. Hay gente que tiene temor a morir. El temor es algo que está en medio de nosotros. Es casi inevitable no sentir temor. Pero el temor es parte de lo que nosotros obtuvimos, heredamos a través de las cosas que sucedieron desde el principio. El hombre y la mujer dejaron a Dios y entonces conocieron lo que era el temor. El miedo y el temor existen porque el pecado ha roto este mundo y ha distorsionado el plan de Dios. No podemos evitar sentir temor. Es casi imposible no sentirlo. Pero la historia nos dice, y esto me llamó la atención, la historia siempre nos dice que a los creyentes, aún con temor, encontramos en la Biblia que hay un final feliz. Aún con todos nuestros temores, Jesús promete darnos un final feliz. Hay esperanza para nuestro mundo. Entonces, ¿qué hacemos cuando llega el temor? Lo primero que vamos a hacer es intentar manejarlo. Eso es nuestra naturaleza. Intentamos manejar el temor. Algunos lo manejamos muy bien, respondemos rápidamente, al otro nos paralizamos, nos congelamos, como dicen, ¿verdad? Y esa es una de las formas de tratar con el temor. Por naturaleza, el antídoto de nosotros para tratar con el temor es tratar de controlar la situación, tratar de controlar lo que podemos hacer. Investigamos lo que puede salir mal. Hay gente que tiene temor y vive una vida temerosa y constantemente están viendo lo negativo de todo. Siempre están explorando y pensando que puede salir mal. Van a comprar un carro y están comprando un auto nuevo, pero luego están en su mente pensando, ¿y si mañana no lo puedo pagar? Compran una casa y dicen, ¿y si mañana no la puedo pagar? Entonces, el temor empieza a tomar control de sus mentes. Queremos siempre controlar nuestro temor, es lo que quiero decir. Y déjame decirte que la mayoría de veces nosotros no podemos controlar nuestros temores. Es parte de nuestra naturaleza. Pero hay algunas cosas que sí podemos hacer. Hay cosas que podemos hacer con el temor. ¿Qué pasaría si nosotros dejamos de tomar control del temor y dejárselo a Dios? Y decirle a Dios, yo sé que yo no tengo control sobre estas cosas, pero confío que tú me puedes ayudar con ello. Una de las formas de tratar con el temor es identificarlo. Identifica qué es lo que te causa temor. Cuando el temor toque a tu puerta y reconozcas que ha llegado el temor a ti, identifícalo. Por ejemplo, ¿tenemos temor a algo? Confiésalo. Exprésalo. Di, esto me produce temor. Si puedes contarlo con alguien, especialmente a alguien, una persona que tú confíes, una persona que ore por ti, dile, ¿sabes qué? Estoy sintiendo temor por esto. Quiero que ores por mí. Entonces, una forma de tratar con el temor es identificarlo y admitir que hay cosas que nos dan temor. Reconócelo. Identificarlo. Una vez que lo identificas, nómbralo. No tengas, redundando, no tengas temor de mencionar qué es lo que te da temor. Identifícalo. No hay cosa que no puedas temer a la que tú no sepas qué es. Tienes que identificarlo y decir, tengo temor a esto. Así se llama. Por eso voy a tratar con él. Por ejemplo, ¿tienes temor a lo que dije de cáncer de la piel y cosas de esas? Identifícalo y diga, tengo temor a esto. Entonces, dile a Dios, yo quiero que me ayudes a tratar con ese temor. Y Dios quiere tratar con nosotros, con todas estas cosas. Hay cosas que nos dan temores. Como dije, hay cosas que nos dan temor porque escuchamos de otra persona. y no debemos dejar que las influencias de otras personas nos afecten. Necesitamos reconocer que son cosas que van a venir a nosotros y algunas definitivamente no tenemos control de ellas. Alguien me ha preguntado, ¿no te da temor subirte a un avión? Y yo digo, sí, sí me da temor. Pero, ¿qué tanto puedo hacer al respecto? Tengo que confiar mi vida en una persona que sabe lo que está haciendo y está manejando un avión. ¿Verdad? Está volando un avión. Entonces, tienes que aprender a tratar con tus temores. Señor, tengo temor de volar. Señor, bueno, entonces ayúdame. Señor, dale sabiduría al que está volando este avión. Necesitamos identificarlo y nombrarlo. Y entonces, confiar en Dios. Necesitamos desenmascarar el temor. Esa es la tercera parte que quiero hablar contigo. Necesitamos desenmascarar el temor. El temor es algo que necesitamos desenmascararlo tal y como es. El temor es algo mentiroso. Y luchamos y creemos que en el nombre de Jesús podemos tratar con estas cosas. El cáncer, por ejemplo, es una cosa que acaba con muchas vidas. Pero no podemos vivir toda la vida temiendo el cáncer. Pero podemos orar en contra de eso. Una forma de desenmascarar el temor es ver su origen. ¿De dónde viene todo esto? Resultado de nuestra caída de estar lejos de Dios. Hay un pasaje en la Biblia que está en Lucas capítulo 12 y versos 7 y te lo quiero compartir. En cuanto a cosas de las que no podemos tener control nosotros pero que Dios sí tiene control. esto fue lo que Jesús dijo en el verso 7 Así mismo sucede con ustedes aún los cabellos de su cabeza están contados no tengan miedo ustedes valen más que muchos gorriones. Jesús habló de este pasaje cuando les enseñó a los discípulos y les dijo ustedes ven las flores del campo ven como se visten ven las aves del cielo no se preocupan de comer dijo y luego dice aún sus cabellos están contados en otras palabras hay cosas de las que ustedes se preocupan de las que no se deberían de preocupar y de las que Dios tiene control Dios sí sabe cada cabello que se cae de nuestra cabeza todos los días algunos quizás ahorita ya entraron en temor pero es lo que el Señor quiso decir no tengan temor porque Dios sabe todas las cosas en otras palabras en la soberanía de Dios Dios tiene control de todo lo que está pasando Él sabe qué hacer con mi vida es más en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 28 dice que sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de quienes lo aman los que han sido llamados de acuerdo a su propósito en otras palabras cuando lees tú este pasaje de Romanos Dios está diciendo que Dios tiene propósito en todas las cosas si aún así fuera una enfermedad mortal si aún así fuera algo que pasara en nuestras vidas Dios tiene control de eso y Dios tiene un propósito algo Dios quiere mostrarnos a través de eso Dios puede protegernos de muchas cosas sí absolutamente Dios puede protegernos de accidentes Dios puede protegernos de enfermedades Dios puede protegernos de cáncer Dios puede protegernos absolutamente de todo el Salmo 91 dice que solamente Dios puede librarnos del lazo del cazador y de las mortíferas plagas Dios puede hacerlo claro que sí y no es que Dios no quiera hacerlo simplemente es que hay cosas que en nuestra naturaleza tenemos que pasar tendremos que pasar en el libro de Hebreos el Señor promete estar con nosotros dice en el libro de Hebreos capítulo 13 versículos 5 y 6 que el Señor dice nunca te dejaré y jamás te abandonaré así que podemos decir con toda confianza señores que me ayudan no temeré que me puede hacer un simple mortal la promesa de Dios está ahí con nosotros Dios estará con nosotros todos los días no importa por qué pasemos no importa por qué circunstancias estemos Dios va a estar con nosotros entonces en vez de gastar nuestra mente nuestra energía en pensar en las cosas de las que tenemos control y de las que no debemos poner nuestra mente y nuestro corazón en Dios en Dios segunda de Corintios 15 el apóstol Pablo dice esto destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo en otras palabras cuando vienen pensamientos como estos temor temor a la enfermedad temor al mañana temor al futuro necesitamos traer nuestros pensamientos y presentárselos delante de Dios y aquí lo dice Pablo necesitamos traerlo cautivo en otras palabras agarrar nuestro pensamiento y decirle no voy a dejar que el temor tome control de mi vida Señor aquí está aquí lo traigo ¿sabes qué temor? temor a esto no voy a dejar que controles mi vida y en el nombre de Jesús yo te pongo te sujeto porque no eres más grande que el plan de Dios para mí no eres más grande que lo que Dios tiene para mi vida y nos predicaremos entonces esto a nosotros mismos una y otra vez y entonces daremos muerte al temor acabaremos con el temor Jesús tomó nuestra vida a través de lo que Él hizo por nosotros la Biblia dice que Él se hizo carne como nosotros y murió y lo celebramos constantemente su muerte en la cruz dio su vida y su sangre por nosotros ¿qué quiere decir que el Señor dio su vida y su sangre por nosotros? quiere decir que el Señor mismo experimentó en su vida lo que es el temor en el libro de Hebreos 2.14 dice por tanto ya que ellos son de carne y hueso Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte aquel que tiene el dominio de la muerte es decir al diablo y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida Jesús tomó control de la misma muerte y ahora todos los que mueren literalmente quiere decir ese pasaje todos los que mueren el Señor tomó el control de las vidas ahora nadie absolutamente nadie está fuera de la voluntad del Señor en cuanto a morir porque el Señor conquistó la muerte entonces Jesús sacó la máscara del miedo para ti y para mí y así es como lo hizo la identificó Jesús identificó el pecado y se hizo de carne y hueso se identificó con él y echó fuera y venció el pecado Jesús reconoció la muerte el temor de la muerte sobre la gente y la humanidad Jesús venza la muerte y nos da esperanza hoy en día entonces solamente a través de Cristo podemos romper esta clase de temores uno de los mayores temores de la raza humana es el morir y Jesús lo venció ¿cómo? muriendo a sí mismo y luego levantándose victorioso a los tres días él es el conquistador definitivo de la muerte y si Jesús es el conquistador de la muerte también es el conquistador de todos nuestros temores él nos quiere librar de todos nuestros temores quiere decir entonces que nunca vamos a tener lucha contra el temor y el miedo no pero tenemos alguien que pelea con nosotros seguiremos en nuestra lucha por pelear contra los temores seguiremos en nuestra lucha de la fe pero seguiremos confiando que Dios está con nosotros él lucha por nosotros y se preocupa por cada uno de nosotros ahora así como Dios se preocupa de nosotros también hay gente que observa cómo reaccionamos ante el temor la gente lo observa ¿sabías que el temor es un algo que no estaba en nosotros naturalmente? en el libro de Génesis capítulo 3 dice que Adán tuvo temor cuando se vio desnudo y fue lo que le dijo a Dios Señor escuché que andabas en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo y por eso me escondí Adán jamás había experimentado temor pero una vez que pecó sintió que estaba lejos de Dios y le dio vergüenza estar desnudo delante del Señor pero nuestra naturaleza la primera naturaleza que Dios creó del hombre no habitaba el temor es resultado de la caída del hombre hay un pasaje en la Biblia en el primer libro de los reyes capítulo 18 habla de un hombre que se llama Elías este era un hombre que Dios usó y dice la Biblia que cuando él oró no llovió por tres años y medio y hasta que él no dio la palabra de Dios no no dejó o no volvió a llover sin embargo era un hombre que también padecía de temores increíble pensar en esto en el capítulo de 18 del primer libro de reyes versículos 41 y 46 habla de esto Elías oró por la lluvia y volvió a llover pero en el pasaje anterior en el capítulo 18 habla que Elías tiene una confrontación con 450 profetas la gente no quería escuchar la palabra de Dios la gente no quería saber del Señor y estaban alejando estaban escuchando voces que no eran la voz de Dios y Elías entonces reta a estos profetas y dice ustedes no son profetas de Dios y les hace un reto y dice que él ora a Dios y mandan a hacer algo ahí es increíble debes leer el primer libro de reyes capítulo 18 mandan a a poner agua en el en el piso donde van a hacer un sacrificio matan unos toros y entonces Elías dice bueno el Dios que descienda fuego a ese vamos a servir y los profetas empiezan a hacer un rito ahí y empiezan a cortarse y no sucede absolutamente nada no descienden absolutamente nada pasa 450 hombres y entonces cuando es el turno de Elías él manda a poner agua sobre alrededor del altar manda a poner agua en unos canales que hicieron y entonces se clama a Dios y dice la Biblia que la presencia de Dios baja consume el agua consume todo lo que estaba ahí consume el holocausto el sacrificio que Elías había presentado delante de Dios y Elías da muerte a estos 450 profetas ahora imagínate un hombre solo delante de 450 profetas Elías no tenía temor y hace lo que Dios le manda a hacer y consume el holocausto de Dios y Dios prueba que él es Dios y entonces Elías dice wow este es el Dios verdadero pero inmediatamente después dice en el capítulo siguiente primer libro de Reyes capítulo 19 que cuando una mujer llamada Jezabel escucha lo que Elías dice esta mujer dice para esta hora mañana yo voy a dar muerte al profeta Elías escucha esto después de haber dado muerte a 450 profetas falsos Elías escucha que esta mujer lo quiere matar y Elías huye wow increíble Elías huye porque una mujer dice que lo va a matar hablando del temor hoy en día o sea suena casi increíble de pensar espérate no le tuvo temor a 450 profetas pero una mujer que dice que le va a dar muerte lo hace huir y Elías huye hacia las cuevas y Elías se esconde Dios va y habla con él y le dice Elías porque estás metido en esta cueva y Elías dice señor he tenido temor te das cuenta Elías reconoce cual era su temor y entonces Dios le habla y Dios le dice mira Elías voy a mostrarte algo y Dios pasa por un viento y pasa por diferentes situaciones y dice donde estaba Dios y Dios de repente de repente pasa en un viento bastante pasivo y dice ahí estaba el Señor entonces Dios le muestra a Elías que él está con él que Dios quiere estar con él y entonces reanima sus fuerzas y Elías viene a ser entonces una persona otra vez animado para volver a dar la palabra de Dios y luego un girar a su sucesor que es Eliseo en el libro de Filipenses 419 dice así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesitan conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús hermanos si hay temor en tu vida según este pasaje de Filipenses 419 Dios quiere suplir esa necesidad y tratar con nuestros temores Elías huyó sintió temor y aunque dice el libro de Santiago capítulo 5 que era un nombre sujeto a pasiones quiere decir que sentía las mismas cosas que tú y yo sentimos Dios obró a su favor y cuando él oró no llovió y cuando él volvió a orar volvió a llover ese era Elías un nombre sujeto a pasiones un nombre que necesitaba de Dios y Dios lo usó que te quiero decir con esto que tú y yo podemos pasar por temores podemos pasar por circunstancias podemos pasar por momentos difíciles pero eso no quiere decir que Dios no va a usarnos Dios quiere usar tu vida yo quiero animarte en este día hermano y hermana que estás escuchando el temor no es parte de nosotros no era parte de nuestra naturaleza pero a consecuencia del pecado el temor vino a ser algo tan natural en nosotros y a veces el temor nos aleja de Dios quiero animarte en este día a que reconozcas lo que está causando temor a tu vida se lo presentes a Dios que ores y se lo presentes al Señor y digas Señor ayúdame a tratar con este tema ayúdame a tratar con este temor y Dios te va a ayudar el temor es algo que ya se ha vuelto natural en nosotros pero no es parte de nuestra naturaleza inicial Dios quiere ayudarnos a tratar con esto que este día Dios te ayude a tratar con el temor hay muchos temores afuera hay muchas cosas que atacan nuestra mente y nuestro corazón tráelo al Señor cautiva ese pensamiento cautiva esa cosa que ataca tu corazón y tu mente que te aleja de Dios llámala por su nombre y dile Señor ayúdame a tratar con esto y Dios lo hará hermano y hermana que este sea un tiempo en el cual Dios puede hablar a tu vida y en el cual tú renueves fuerzas en él Dios es más grande que nuestros temores Dios es más grande que todas esas cosas y esas voces que hablan nuestra mente y nuestro corazón que no son de él que no vienen de Dios quiero animarte en este día a confiar en Dios Dios tiene mejores planes que nosotros Dios ya vio el mañana Dios Dios ya vio el presente y Dios ya vio el futuro Dios está ahí para ti Dios quiere ayudarte confíale este día al Señor confíale tu futuro al Señor ponlo en las manos de Dios Dios es más grande que todos nuestros temores espero que Dios haya hablado de tu vida en este día te esperamos la próxima semana donde estaremos tratando temas como estos y espero que Dios a través de esto hable a tus corazones comparte con alguien este mensaje comparte con alguien lo que Dios está haciendo en tu vida comparte con alguien la palabra de Dios en todo tiempo que la palabra de Dios traiga aliento a nuestras vidas que Dios te bendiga Amén